Bueno amigos, aquí tenéis este extensor Wi-Fi de Aukey, es el AC750. Como veis, aquí ya se menciona que funciona como punto de acceso, como router. Ahora os muestro la interfaz en el ordenador, pero bueno, antes quería mostraros también lo que son las conexiones que lleva. Lleva un puerto LAN, que sirve como WAN también, otro puerto LAN. Luego tenemos el WVPS, botoncito de Reset y para configurarlo como router o como punto de acceso directamente sin entrar a configurarlo desde el ordenador. Y luego aquí tenemos el botón ON y OFF. Simplemente si queremos usarlo como repetidor, lo ponemos en modo repetidor, apretamos el WVPS en nuestro router, lo apretamos aquí y automáticamente se va a poner a repetir la señal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor muchos, como yo, igual tenéis un router que no tiene el WVPS activado, entonces tenemos que entrar por el ordenador. Pues es donde vamos a ir ahora, ¿vale? Vamos al ordenador y os explico un poquito para que también podáis saber a qué ateneros cuando lo compréis, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, lo normal sería conectarlo directamente con el cable WVPS, se clona perfectamente y a funcionar, pero a veces puede ser como por ejemplo mi router, que no me gusta tener eso activado, pues simplemente lo he conectado por cable al cable a la entrada WAN. Entonces ahora, por ejemplo, usando programita como este, SoftPerfect Network Scanner, le digo a que me escanee mi red, sacar todos los dispositivos que tengo en red y lo que nos interesa, como veis aquí, me ha sacado el repetidor. Esta es la dirección que le he dado automáticamente mi router. Entonces ahora cogemos el navegador y escribimos 192, 168, bueno, esto en vuestro ordenador probablemente sería diferente, 114. Y esta es la configuración, entonces podemos configurarlo como punto de acceso que es como está aquí ahora dibujado, ¿veis? Tenemos el router Wi-Fi o normal cableado a lo que sería el dispositivo y ahora este dispositivo puede repetir por Wi-Fi o podríamos sacar también un cable y conectar otro dispositivo a través del cable. Esto sería una manera. Y luego está la manera repetidor. Veis que aquí lo que emite el router es por Wi-Fi, esto recibe el Wi-Fi y ahora lo repite. Entonces podemos elegir uno o podemos elegir el otro. El repetidor es tan sencillo como darle al repetidor, veis que él hace un escaneo de todos los pu... Bueno, veis, si ya nos saca todos los Wi-Fi que tiene, simplemente seleccionamos la que queremos repetir, vamos a poner la clave, vamos a decirle cómo queremos que repita, si queremos que repita en 2.4 o si queremos que repita en 5G, eso ya cada uno lo que quiera. Pero bueno, vemos un poquito lo que es la idea de este repetidor. Luego vemos que tenemos en Wi-Fi, tenemos ajustes básicos, avanzados, todo lo que se puede hacer. El WVPS, que es lo que digo, que yo en mi router lo tengo desactivado y por eso lo hago de manera manual. Y luego tenemos también la consola de configuración para cambiar, por ejemplo, password, que por defecto es password admin y entrada admin. Zona horaria, ves, Barcelona-Madrid, perfecto. Podemos activar el NTP, que es para que él se coja automáticamente la hora desde internet. Y luego tenemos lo que sería la red, que también nos puede... podemos ajustar aquí la IP por defecto. Aquí está la IP a partir de la cual él va a dar números a otros equipos dentro de la red, ¿vale? Pues bueno, ya habéis visto un poquito cómo es. Yo lo veo bastante completo, bastante fácil de configurar. Con dos toques de ratón ponemos en marcha el repetidor o a lo mejor lo que necesitamos es un punto de acceso. Y entonces pues también podemos usarlo de esa manera, ¿vale? Pero bueno, espero que teníais alguna duda, os la haya despejado y nada, hasta luego.